El segundo punto de partida. Y finalmente, el tercero, el juego. ¿Qué pasa con el juego? El juego es una actividad esencial en la infancia y se mantiene también a lo largo de la vida. Y hay que dar a los niños la oportunidad para jugar y para desarrollarse a través del juego. Se dice, muchos pedagogos han dicho que un niño que no juega es un niño que está enfermo. Y mi pregunta es, ¿por qué es tan importante el juego? Es de nuevo una pregunta real. ¿Por qué un niño que no juega está enfermo? ¿Por qué hay que dar a los niños la oportunidad para jugar? ¿Por qué? Somos defensores del juego, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las bondades que tiene el juego? Es una representación de la vida, porque los niños ganan, pierden y cumplen normas. Entonces, normas, es una representación de la vida. Es una representación de la vida. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Salvador. Muy bien. Porque nos permite representarnos la vida. Salvador, si digo... Bueno, muy bien. Lo tenemos en cuenta. ¿Qué más? Aprendes. Aprendes. ¿Quién dice aprendes? Aprendes. Aprendes cosas que están a tu alrededor. Que coinciden, ¿no? Lo aprendes y luego te lo representas. ¿Qué más? Una manera de socializarte. ¿Perdón? Una manera de socializarse. Es una manera de socializarse. Muy bien. ¿Qué más? Emociones. ¿Emociones? ¿Qué emociones? Pues todas. ¿Todas? Todas. La sociedad, la sociedad, la sociedad, la sociedad, todo lo que sea a nivel social, medio personal, a nivel de todos. Muy bien. ¿Más cosas? Y agilidad. ¿Perdón? Creatividad. Creatividad. Muy bien. ¿Más cosas? Trabajar la frustración. Trabajar la frustración. Ah, el placer. 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 Bien. Muy bien. Muy bien. Efectivamente. El juego es importante para el desarrollo de los niños y las niñas porque permite, tiene un valor, con el juego se aprende. Uno finalmente lo que aprende se lo representa. Todo lo que aprende se lo representa. Se aprende. Que se ha dicho en varias ocasiones. Además, con el juego lo que sucede es que tiene un valor lúdico. Con el juego se disfruta. Uno con el juego disfruta. Y es una actividad que tiene una meta en sí misma. Es intrínsecamente motivante. Es intrínsecamente. Es poco frecuente que uno juegue para que su mamá esté contenta. Uno juega porque le gusta jugar. Le gusta la actividad en sí misma. Es decir, que el interés está en la actividad misma. No es porque mamá esté contenta. Juego porque me gusta jugar. Es motivación intrínseca. Eso es lo típicamente la característica de una actividad intrínsecamente motivante. Y aquí se ha dicho un aspecto que es fundamental. Y es que con el juego se aprende, nos socializamos, etc. Y resulta que el juego, igual que la educación, es una actividad de enculturación. Es decir, aprendemos lo que está en el contexto social o en la sociedad a la que pertenecemos. En el sentido más vigosquiano del término. Nosotros vamos interiorizando lo que está en el contexto en el que nos encontramos. Y en el contexto general y en el contexto específico. Dependiendo de nuestras familias o dependiendo de la clase social. O vamos dependiendo de las subculturas en las que formamos parte. A través del juego vamos interiorizando una serie de elementos. Es un proceso de enculturación. Así que se aprende, se disfruta y es un fin en sí mismo. Bueno, no me voy a extender mucho en estas cuestiones que seguro que son de todos conocidas. Porque quiero que pasemos, ya me parece que estoy hablando demasiado. Y quiero que pasemos a hacer cosas. Pero quiero que hagamos cosas sobre los elementos comunes y compartidos y que podamos aplicar. En primer lugar, una posibilización de carácter general en torno al juego. Hay distintas teorías en torno al juego. Pero hay una teoría que seguro conocéis que es la teoría del exceso de energía. Es decir, los niños juegan y juegan para gastar energía. Y en realidad juegan y están exhaustos y siguen jugando. Es como para descargar energía. Y esa es una teoría del exceso de energía. Hay otra teoría que es la teoría de la relajación. Los niños juegan y los adultos también muchas veces para estar más relajados. Otra teoría que es la teoría de la práctica o del pre-exercicio. Que aquí se ha dicho. Para ensayar algunas cosas que voy a tener que aprender porque estoy en una sociedad donde eso es importante. Y la teoría de la recapitulación. Que esto es muy interesante. Hay una teoría sobre el juego que dice que los niños juegan y reproducen las distintas etapas que se han ido desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, jugar al escondite está muy vinculado con cuando se cazaba. Por ejemplo, jugar a excavar en la tierra cuando es la fase más agraria y más sedentaria, etc. Y los tipos de juego... ¿Perdón? ¿Lola? ¿Le querías enterarme? No, 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 porque me gustó mucho esa teoría. ¿Esta es la recapitulación? Sí, me encanta. ¿Por qué te ha gustado? Porque creo que biológicamente es muy indeterminado, está nuestra impronta. Y después de trabajar mucho en aula y verlos, me siento muy dificilada. Es muy bonita, la verdad. Y los tipos de juego, que también conocéis, el juego de ejercicios, el juego simbólico, el juego de reglas y el juego de construcciones. Entonces, no me voy a detener porque esto lo conocéis. Entonces, la cuestión, porque estamos con las predisposiciones iniciales, es que los animales juegan y los bebés también. Y entonces tenemos cierta predisposición hacia el juego. Podemos enseñar los tipos de juego. Nosotros enseñamos a jugar, igual que enseñamos el lenguaje. Enseñamos a hablar, pero tenemos cierta predisposición al lenguaje, tenemos cierta predisposición también a jugar.